¿Qué pasará con Teodoro Lonco por la urna? Oye, y hablando de victorias, mira quien viene por ahí, ya ella es una victoria. Es un peligro pulante, diría yo. Desafortunadamente no triunfó al lado de la Clamazonas, pero después indirectamente ayudó al equipo de Mis Caballos, o sea, el equipo de la Orinares. Distrajo al señor Sacro y luego lo patrió. Todo el mundo quiere tener su momento de Wrestlemania. Y la noche de ayer, yo tuve el mío. Yo manipulé a Zack Ryder. El pobre Zack, es tan fácil hacerlo. Pero vamos a dejar las cosas claras. Es fácil para mí manipular a cualquier hombre. Excepto un hombre. Y es el general manager de los bra y el SmackDown, porque la gente poderosa no puede ser manipulada. Y mis acciones, si de alguna manera lo ayudaron, pues que así sea. Ahora, vamos a oír un aplauso por el poder de la gente. Sí, con las uñas. Sí, claro, por favor. No van a curar. A mí no, ya sé de qué. Pierna con bra. Pobre Zack. Pobre Zack. Y comenzamos con la Roca. Vamos a verlo en vivo, sí. La Roca hablando acerca de su lucha con Cena. Y tuvo palabras muy importantes. Escuchemos.